Si yo les digo esto es porque muchas veces la gente o los técnicos no entienden el termostato no tiene voltaje, no produce voltaje. La semana pasada estuvimos viendo sobre el contactor y también estuvimos viendo sobre el transformador. El transformador va en esta posición en el furnace. De aquí, ¿cuál era el primario? Se oyen puros grillitos. ¿Cuál era el primario del transformador? ¿No lo expliqué? Pues sí, pero el primario era el voltaje alto, 120, 240, ¿se acuerdan? Ese era el primario. Y luego, ¿cuál era el secundario? Los bajos voltajes, 24 voltios, ese era el secundario. Entonces, sí, pero se nos olvidó. Si yo tengo el termostato, el transformador aquí, este está agarrando voltaje de el power source que se conecta el furnace. El furnace, por ejemplo, si voltean acá a este lado, tiene un cable independiente de los 240 voltios que va a recibir el condensador, este cable es el que se conecta y le llega voltaje al transformador. El transformador se encarga de transformar ese voltaje a qué? A 24, 24 voltios. Por eso se llama un step down transformer. Luego, después de que este transformador recibe ese voltaje, aquí la máquina se encarga de conectar y mandar la señal necesaria a la tarjeta. Esta es la tarjeta la que está aquí y en cada uno de sus conexiones de la tarjeta, ahí es donde nosotros nos conectamos para mandar el cable al transformador, es un pedazo de cable que ya trae varios y aquí nosotros nos agarramos, lo primero que agarramos son la señal positiva que viene siendo el rojo. El rojo siempre va a tener 24 voltios. Luego, combinado con el común, entre los dos, si yo testeo el común junto con el rojo, me va a dar los 24 voltios. Hasta aquí, yo le estoy mandando 24 voltios al transformador, perdón, al termostato. Y el termostato es el encargado de prender y apagar dependiendo al temperature rise o lo que nosotros estamos pidiendo. Si yo digo que este termostato está a 75 grados y la temperatura ambiente está a 95 acá, 95 temperatura ambiente acá afuera, adentro va a prender el termostato si yo lo pongo a 75, siempre y cuando el espacio esté a 75. Mas si no está a 75, el termostato siente esa diferencia de temperatura por lo regular entre 4 a 5 grados de diferencia. Y yo si ustedes fuera, apunto la diferencia allí que tiene que tener un termostato para que prenda. Si está a la temperatura que dice adentro, y yo lo quiero bajar para que prenda por lo menos 4 o 5 grados, tengo que ponerlo para que prenda todo el sistema. A 75 grados, yo lo puse y si está adentro a 75, no va a prender, porque ahí está en 75. Más sin embargo, en cuanto suba la temperatura de 75 a 76, 77, va a más o menos durar 3 o 4 grados para que prenda. Pues no, por lo regular el termostato, de los termostatos más nuevos como el NEST, en cuanto sube un grado, prende. En cuanto sube un grado, pum, de volada prende. Pero para que nosotros lo podamos testear, para que nosotros podamos hacer un troubleshoot, no voy a dejarlo a un grado, porque a un grado, pues de volada se me va a apagar el sistema, no me da chance ni de conectar mis gauges. Por eso tengo que ponerle 4 o 5 grados, pum, pum, le digo ok, si lo voy a testear, digo ok, déjalo, pongo a 70 grados. Ya allí el sistema va a durar más o menos unos 30 hasta 45 minutos para que baje a esos grados, si es que está bueno, ¿verdad? Se está trabajando como debe de ser. Entonces, enseguida con el rojo tengo un cable, que es código, esto es código. El cable tiene que ser amarillo y ese amarillo activa el cooling. O el aire acondicionado. Si no lo está apuntando, apúntelo. El amarillo activa el aire acondicionado, independientemente de qué tipo de aire acondicionado sea. Puede ser un aire acondicionado tipo split, donde lleva el collo arriba, o puede ser un aire acondicionado tipo paquete, pero es lo que el termostato prende, el aire acondicionado. Y ese es el cable amarillo. Yo lo puse aquí color naranja porque no tengo amarillo. Luego, la Y le corresponde al amarillo, yellow. Luego, enseguida yo tengo el W, ese le corresponde al cable blanco, quiere decir white. Solo que aquí yo le tuve que poner otro color, pues porque no puedo pintar el blanco aquí. Sí, verdad, pero es cable blanco. Y el cable blanco activa la calefacción o el heater. Cable blanco activa la calefacción. Luego, después, tengo otro cable que tiene la letra G de Gato, de George o lo que sea, pero es green. Green le corresponde al cable verde. El cable verde activa el blower de adentro, el indoor blower. Eso es lo que activa el cable verde. Él no activa nada más, nada más. Él solamente activa el relay del blower. Aquí le manda 24 voltios al relay y de aquí se conecta. Ahora, ¿qué es lo que le dije el otro día de este relay? El otro día le dije que este relay, ¿dónde lo iba a encontrar y qué función iba a tener siempre? Para el blower. Es un contactor, pero solamente es para el blower. Ahora, después de ese, tenemos el otro cable, este es el blue del común. Este cable se llama común, pero nosotros lo conocemos por neutro. Este es el cable neutro. El rojo es el power, el azul es el común. Ahora, una vez que estos cables están conectados del furnace para acá, quien le manda el voltaje es la tarjeta acá, al termostato. Y cuando nosotros hagamos un movimiento en el termostato, ya sea que nosotros lo pongamos en calentón o en frío, el termostato solito va a ser un puente por el lado de adentro del termostato, que nosotros no vemos, pero él se encarga de mandar esa señal. En pocas palabras, hace un jumper por el lado de adentro entre el rojo y el amarillo, si tuviéramos que prender el aire cocinado. Y automáticamente se conecta también con el blower. Luego, si tuviéramos que estar en calefacción, del rojo se pasa al blanco y del blanco se pasa al verde. Nunca debe de haber una conexión entre ninguno de estos con el azul, porque si existe una conexión entre ellos, eso se llama corto. Hay un corto. No debe de tocar nunca. Nunca deben de tocar este y este. Ahora, la semana pasada estuvimos hablando sobre el transformador y se tocó el tema de que si le podíamos poner un fusible en línea, ¿verdad? Entonces, aquí es donde le podemos poner un fusible en línea, en el cable rojo, para que si exista un corto entre medio de los cables, se pueda quemar el fusible, en vez de que nos queme al transformador. Mostré un transformador mucho más grande, que ese tenía un fusible. Y era un transformador tipo comercial y ahí estaba el fusible. ¿Por qué? Pues porque era más caro, ¿verdad? Les dije que ese era más caro y tenía que llevar un fusible, que era este de aquí. Este vale como 10 dólares. Este es este de aquí. Bueno. ¿Qué es lo que lo puede quemar? Muchas de las veces el cable está expuesto. Está expuesto, se puede quemar, nomás con que este cable no pone mucha resistencia. Nomás con que esté pinchado, el cable que lleva el voltaje, con eso es suficiente para que se queme el fusible. El furnace de aquí, lleva un fusible aquí adentro en la tarjeta y ese fusible es el que se quema, cuando existe un corto en los 24 voltios. Cuando esto sucede, hay que comprar un aparatito chiquito que se llama Popper y ese se pone en línea. Ya hablé de él la semana pasada. Ahora, Dicho esto, cuando nosotros prendemos el cooling, se va la señal de regreso a la computadora y la computadora manda de regreso al contactor del compresor que está afuera y hay un jumper que está conectado aquí para el cable azul. Normalmente, estos son los cables que se deberían de usar, solo que en el campo, no sé por qué razón, los fabricantes no venden estos cables solos, los fabricantes venden este cable solo, pero no trae el azul ni el amarillo. Lo venden por separado el cable, pero trae un cable rojo y un cable blanco. Entonces, en este caso, se manda el cable rojo solamente, aquí tendría que ser cable rojo y el cable blanco, es todo, pero independientemente de eso, es lo mismo, estamos mandando dos cables, uno es común y el otro es el power y esto es lo que activa. Ahora, en el caso de que fuera prender la calefacción, no tenemos por qué tener voltaje acá. Les comenté que no debe prender esto acá, para nada. Si en dado caso, este prendiera a la misma vez, ¿qué está pasando con qué? Ahí que fuera, ¿el termostato o la computadora? Recuerden, ¿quién manda la señal? El termostato. Porque el termostato está mandando dos puentes en vez de ¿qué sucedió? Que adentro algo está pasando y él le está mandando doble señal. ¿Verdad? La computadora rectifica y dice, pues, hay dos a la misma vez, vámonos pues. ¿Verdad? Dice, me están mandando dos señales, pues, cierro pues. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! 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 CC por Antarctica Films Argentina